que estamos tomando en cuenta para definir las zonas de arranque, las zonas de distribución de la vacuna. Son cuatro criterios. El primero, que es el eje, el primer eje de priorización que pueden ver en el documento de la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para la Prevención de la COVID-19 en México, que es la edad. El grupo de edad prioritario de acuerdo con las recomendaciones del Grupo Técnico Asesor de Vacunas, las personas adultas mayores deben de ser las primeramente priorizadas. En segundo, el segundo criterio, la capacidad de cobertura, que podamos entregarle a los municipios la totalidad, la gran mayoría de las personas adultas mayores en los municipios seleccionados. ¿Por qué? Porque si yo tengo disponibles 50 mil dosis, pero en este municipio hay 150 mil personas adultas mayores, el impacto en materia de salud pública va a ser menor. Si voy y vacuno a la totalidad de personas adultas mayores de este municipio, que sí tiene 50 mil personas adultas mayores, cubriremos al 100 por ciento de estas personas adultas mayores de ese municipio con esas 50 mil dosis. Entonces, es cobertura, capacidad de la cobertura. Características de las vacunas, hay que recordar, ya lo vimos, hay diferentes vacunas. Unas requieren de ultracongelación, otras requieren de refrigeración habitual entre los 2 y los 8 grados. Y es también la forma en que, de acuerdo a los rangos de temperatura, la accesibilidad de red de frío, tiempos de traslado, se determina que una vacuna u otra puede llegar a un municipio más urbanizado o más alejado específicamente. Al final de cuentas, también hay una recomendación de este grupo de expertos, asesores de la Organización Mundial de la Salud, que ante la limitada disponibilidad de vacunas, también se puede dar y se debe dar atención a grupos de alto riesgo, que pueden ser personas que viven en pobreza extrema, poblaciones de difícil acceso, como son áreas rurales y remotas.